Sigo en la batalla, perduro como un haya Sigo en la batalla, perduro como un haya Mejor que se vaya y no se pase de la raya Nadie me atraviesa la cota puta ni la malla Mi letra te enrevesa y tu boca confiesa que no falla Nunca me he enrollado pero continúo en el rollo Con la única compañía del escollo en este hoyo Y esos que se las den de callos les monto el pollo Se preguntan cómo, yo se lo escribo como y callo Sin odio, sin rabia, neutro de las labias, tamoríos El color de mis ojos oculta tras ellos el vacío Que recarga la tinta que pinta mi boli valdío Como tregua que me otorga el ocio en momentos de hastío Resurgo de la mierda a recitar la verdad Pues todo excremento lleva la pot de la potestad Aspiremos sueños pagos, expiremos sin vanidad Vivamos de esperanzas ciegas y muramos sin despertar El hombre más solo del planeta El planeta de un hombre para un mundo tan pequeño Tan solo yo veo el universo aquí tras mi ceño Y de forma superficial en cada texto te lo enseño No te pasas los investigaciones